Oye, Toki, Toki, ¿qué está pasando aquí? No, pues me he llegado, acabo de llegar en la lacra ¿En la lacra? Sí, 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 viene con todo Híjole, ¿qué hacemos todo? Prende la alarma ya Órale, pues Pica que pica, te da calentura Para la cola, con esta brochura Vente mamita, vamos a bailar Vente mamita, vamos a gozar Pica que pica, te da calentura Para la cola, con esta brochura Este es el nuevo baile de la lacra ¿Qué te va a gustar? El alacrán, pica que pica El alacrán, pica que pica El alacrán, pica que pica y pica Pícate, pica y pica El alacrán, pica que pica El alacrán, pica que pica y pica Pícate, pica y pica Vente mamita, para la cola Vente mamita, y mala puntuña Vente mamita, para la cola Vente mamita, muévete ahora Vente mamita, para la cola Vente mamita, y mala puntuña Vente mamita, para la cola Vente mamita, muévete ahora El alacrán, pica que pica, el alacrán, pica que pica y pica, pica te pica y pica El alacrán, pica que pica, el alacrán, pica que pica y pica, pica te pica y pica Ten mucho cuidado no te vayas a copiar, porque el alacrán viene y te agarra por detrás No pide permiso no te vayas a asustar, si tu te metiste con papá el alacrán A ver pulata Para la cola y mata, que viene Shaggy otra vez dando lata Con este ritmo te envuelve te ata, pegando duro a aquella matraca Antes de quedarse en papá, con la pozoña de este alacrán, si lo provocas te puede picar Así es que... Ponga atención, en la mezcla soy el campeón, campeón En la selva de león, se va en el telón, esta noche empieza la función Y con mi ritmo metiendo presión Este alacrán tiene mucha cadela, el lunes tan ron y la nena buena Y cuando empieza no puede parar, todos bailando con el alacrán Pica que pica, el alacrán A ver mamita, para la cola, ver mamita y pa' la cantoña Y la nena, pica que pica y pica, pica te pica y pica La nena, pica, el alacrán Y la nena, pica, el alacrán